Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón una ilusión ¡Hola, mi puta! ¡No estoy segura que es él! ¡Eso es mi corazón! ¡Estamos salvadas! ¡Salvadas! Espérate. ¡Ábrele! Nos dijo que continuáramos con el paseo y que ella nos esperaría sentada cerca de la entrada de la gruta porque no podía seguir. Después no supimos más de ella porque nos perdimos. Esa maldita mujer nos dijo otra cosa. ¡Me hierve el pucha! Esa muchacha quería desaparecer a nuestras hijas. Sí, jefe. Ya las víctimas fueron encontradas. Está confida. Gracias a Dios que están bien. Pero esa hiena con piel de oveja, hay que detenerla. Seguro, don Felipe. Esto no se va a quedar así. Pediré que sobre Jacinta y sus cómplices recaiga todo el peso de la ley. ¿Qué no hay nadie? ¿Será que encontraron a Lupita y a Miranda? ¿Pero por qué la puerta está abierta? Perpetua, ¿dónde estás? Perpetua, soy el pidio. Perpetua. El tesoro tenía que estar aquí. A mí se me hace que esta nos quiere transar. ¡Cállate la boca, gato infeliz! ¿Cómo lo vas a decir? ¿A dónde lo escondiste? ¡Suéltame! Aquí tienes la prueba de que yo no juego chueco. A ver. ¡Órale! Es la chequera del perfumado. No tendremos el tesoro, pero vamos a conseguir los millones de gallardo. Vámonos. ¡Bantaleón Rendón! ¡Sal con las manos en alto! Es la policía. Doctor Magaña, ¿usted aquí? ¿Qué le pasó a Perpetua? Alguien le envenenó. ¡Bájame! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecita! Jacinta. Tuvo que ser Jacinta. ¿Cómo está Perpetua, doctor? ¿Se va a salvar? ¿Verdad que usted la salvará? Afortunadamente, llegué a tiempo de practicarle un lavado de estómago para eliminar el veneno de su organismo. Gracias, Dios mío. Gracias, virgencita querida. Vas a estar bien, Perpetua. Vas a estar bien. Están... Están aquí... Están aquí. Aquí. A... A... A fíjate. A... A tu dios. Mi... mi propia hija, intentó matar a Ros. Su hija. Es un secreto que he guardado durante toda mi vida. Yo soy la madre de Jacinta. Madrina, tú no puedes seguir callando. Jacinta, debes saber la verdad. Ya es demasiado. Demasiado. Mi hija. Mi hija se fue. Y se fue. Después de intentar y huyó, huyó con Pantaleón. ¡Pantaleón, no retardemos más este asunto! Sabemos que estás ahí. Es mejor que salgas de inmediato. Comandante, adentro de la cabaña está Jacinta. Ella es cómplice de Pantaleón. Déjeme hablarle. Se lo suplico. Es perpetua. La madre de la muchacha. Trataré de convencerla para que se entreguen. Señora, entiendo su angustia, pero podría resultar peligroso. O beneficioso, si logra convencerla. Compréndalo usted. Nada se pierde con intentarlo. Tiene razón. ¡Jacinta Durán! ¡Sabemos que estás ahí! Esto se está poniendo color de hormiga. ¡Jacinta! ¡Hay alguien que quiera hablar contigo! ¡Jacinta! Es perpetua. A estas horas la estúpida cocinera debería de estar bien tiesa. Y esa vieja infeliz fue la que no se la tomó. Escúchame. El jefe de la policía me autorizó a hablar contigo. ¡Abre la puerta! ¡No temas! ¡Entraré yo sola! ¿Qué diablos hacemos? A ver, a ver, a ver. Esto ya se comienza a acomodar. Vamos a dejarla pasar. Pero... Cállate. Y la ruca va a ser nuestro pasaporte para largarnos aquí. Miranda se quedó dormida y Milagro la está cuidando. Pobre chiquilla. Ojalá que pronto olvide los momentos de angustia que vivió. ¿Qué es lo que quieres tú, malita Rocajuera? Ser la redentora, ¿o qué? Lo único que quiero es que te entregues. Ese veneno que te di como que te afectó el cerebro. Te suplico que lo hagas. Te suplico que me perdones por... por haberte ocultado la verdad. Ahora me doy cuenta que mi silencio te hizo más daño. ¿De qué hablas? ¿Qué? Yo... Yo... Yo soy tu madre, hija. Tu verdadera madre, hija. ¡Cállate! ¡Cállate, maldita mentirosa! Te juro, te juro por el amor de Dios. Te juro que no es mentira, hija. No me atreví a decirte nada por temor a que me rechazaras. Esa es la verdad, hija. ¿Sabes lo que ganaste con esto? Si antes te odiaba, ahora te maldigo por haber permitido que yo naciera del vientre de una infeliz cocinera como tú. ¡Ay, hija! ¡Hija mía! Yo solo puedo decirte que te quiero, que te quiero con todo mi corazón. y te han perdido tres veces como negaron a Cristo. Soy tu madre y te perdono. Y no dejaré de pedirle a Dios que te perdone. ¡Jacinta! ¡Jacinta, hija! ¿Dónde estás, hijita mía? ¡Jacinta! ¡Jacinta! ¡Mándale un rentón! ¡Si no salen en este momento, entraremos a la fuerza! ¡Están escapando! ¡Pronto! ¡Hagan algo! ¡Impida que escapen! ¡Atrápenlos! ¡De mi cuenta corre que los atraparemos! Ya amaneció y nada, que llegan. Dios mío, qué preocupación. Domina tu angustia, mija. Lo peor ya pasó. Perpetua está buena y sana. La chamaquita durmiendo en su cama. Y tú, aquí conmigo. ¡Ay, Lupita! Con todo este desgarriate se me olvidó decirte que ayer en la tarde te llamó por teléfono Marisol. Mis pequeños corazones no se olvidan de mí. Tú tampoco te olvidas de ellos. Y nunca lo haré. Tú sabes que mis niños ocupan un lugar muy especial en mi corazón. De hoy no pasa que haga las paces con Marisol. No. 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 Simoneta, dime Diego querido Yo creo que ya es tiempo de casarnos, Simoneta Pensé que nunca lo dirías, Diego querido Soy la juez de paz ¿En qué puedo ayudarlos, mis pequeños corazones? Diego y yo queremos casarnos de inmediato Si esa es su decisión, los complaceré Niña Simoneta, acepta usted por esposo ¿Al niño Diego? Sí, acepto Niño Diego, ¿acepta usted por esposa a la niña Simoneta? ¡Un lamento, señorita juez! ¡Este melenudo no puede casarse con Simoneta! ¡Cara de paleta! ¿Por qué? ¡Porque él nunca se divorció de mí! ¡Uy! Su amistad con ese pendenciero de pantallón la perdió Sí, Felipe Mi bien lo dice en refrán Porque mal comienza, mal acaba Y sé que mi hija va a acabar muy mal ¡Vamos! ¡Apúrate, Tizzo! No, Paz de León ¡Ese río está maldito! Está embrujado, ¿no? ¡Puras supercherías de gente ignorante! No, Gacita Yo no sé que está embrujado ¡Eres un cobarde! ¡Te va a atrapar la policía! ¡No pierdas el tiempo con ese ratón asustado! ¡Vámonos! ¡Jálale! ¡Maldito! ¡Arriba las manos! ¡Auxilio, me rindo! ¡Regresen! ¡Ese río está maldito! ¡No nos atraparán! ¿Qué pasa? No sé No puedo moverme ¡Haz con la cosa en piedras! ¡En ovejas piedras! ¡Aaah! ¡Cuidado abajo! ¡Me ha sido en camino! Pensé que te habías quedado dormido Para nada, soy un hombre de palabra Aunque desmadrujarse por una cosa, ¿sí? ¡La verdad! ¿Y a ti quién te invitó? Yo le conté lo que íbamos a hacer Quiero acompañarte porque soy tu amigo Estoy seguro que tu plan es muy buena y va a funcionar ¿De veras lo crees? ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Entonces vámonos! ¡Que se hace tarde! ¡Despiértate, dormilona! Buenos días, cachito mío Buenos días, mamá ¿Quién canta? Ven, tesoro Esto te va a alegrar el día Amor 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 Cacio de Dios Para los dos Cacio del alma ¿Viste, mamá? Diego me trajo serenata Como diría Polita ¡Qué romántico! ¡Qué lindo detalle del melenudo! Sospecho que muy pronto habrá reconciliación Si vino es porque me quiere Me quiere tanto como yo lo quiero a él ¡Vacinta! ¡Vacinta! ¡Mi hija! ¡Mi hija! Le pasó Como aquellos mentados cuatreros Que se convirtieron en piedra Al cruzar el río ¡Ah! Hijita Hijita Lamento Lo que te ha pasado Pero Dios sabe Por qué hace las cosas Aquí Podré visitarte seguido Y lo mejor es que no volverás a hacerle daño a nadie No, 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 no ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Los declaro marido y mujer ¡Que vivan los novios! ¡Felicidades, mamá, Lupita, felicidades! ¿Mamá? ¿Mamá? No, no era, Lupita. Era, era, era mi mamá. Buenos días, mi amor. Te tengo buenas noticias. A Cinta jamás volverá a hacerte daño. ¿Cómo amaneciste, corazón? No, no sé. Tuve, no sé, tuve un sueño muy extraño. Cuéntanos, hija. Estábamos en una iglesia y ustedes se estaban casando. ¿De verdad? Sí, pero cuando la novia se volteó, no era Lupita, era mi mamá. ¿Cómo? ¿Por qué sueñé eso, papá? ¿Por qué? ¿Por qué soñé que mi mamá estaba viva y que tú te casabas con ella? ¿Por qué? Ah, celebro que este par de románticos tortolitos hayan hecho las paces. Lo más chido de la serenata fue el desayuno que nos sirvió después la mamá de Marisol. Estuvo de pocas tuercas. Alonso, quiero decirte algo. ¿Por qué? ¿Por qué?